Bueno, buenos días, mi nombre es Ana María Rendón, soy residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar sobre prescripción de rodillas protésicas. Como objetivo de la charla me planteé identificar pues cuáles son los conceptos relacionados a la biomecánica de la marcha con respecto al uso de las prótesis para poder entender el funcionamiento de las rodillas, cómo se clasifican las rodillas protésicas y hacer un recorrido por los tipos de rodillas protésicas indicadas según el nivel de funcionalidad del paciente. Entonces, para empezar con algunas generalidades, pues la primera prótesis de la cual se tiene conocimiento es un dedo que fue encontrado en el Antiguo Egipto. Se cree que los egipcios tenían pues la creencia que cuando las personas morían incompletas, el muerto seguía pues como sufriendo en las vidas posteriores por lo que empezaron a diseñar este tipo como de prótesis que tenían una finalidad más cosmética que funcional realmente y eso data aproximadamente entre el año 950 a 710 antes de Cristo. Posteriormente pues en el siglo XVI aparece pues Ambroise Paré que como el doctor Quintero nos mencionaba esta semana fue pues un líder en el campo de la cirugía de amputaciones, pero asimismo fue alguien que contribuyó mucho en el área del diseño de prótesis y fue la primera persona que hizo una mano protésica articulada y una pierna con una articulación de rodilla bloqueada. Ya hacia 1861 con la guerra civil en Estados Unidos aparece este señor James Hanger, el cual fue el primer soldado amputado pues de esta guerra y él diseñó pues una prótesis con restos de barriles que pues incluían duelas de barril y metales. Entonces con esto él logró diseñar unas articulaciones de rodilla y tobillo que ya eran pues como articuladas. Hasta el día de hoy pues ya existen muchos diseños disponibles de prótesis y de rodillas, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es reconocer las diferencias que existen entre cada paciente respecto a sus habilidades, a la fuerza, a la estabilidad y de acuerdo a eso pues como tratar de identificar cuál es la más apropiada para cada paciente. Dentro de tantas tecnologías que existen hasta el día de hoy, existen unas muy costosas y muy eficientes como vamos a ver al final de la charla, pero es importante como siempre centralizar al paciente en cuál es su expectativa, en cuál es su función inicial y tratar de explicarle que existe pues algo que se puede adaptar mucho mejor para su nivel basal. También es importante que recordemos que si bien la fase de apoyo es la que ocupa la mayor parte de la marcha, la fase de balanceo cobra bastante importancia sobre todo pues en este contexto de adaptación protésica. Entonces, en la fase de balanceo tenemos diferentes mecanismos por la cual podemos como lograr esto. Uno es el mecanismo de fricción constante, es un mecanismo que depende mucho de la capacidad que tenga el paciente para variar cadencia. ¿Esto por qué? Porque este mecanismo no nos permite realizar esta variación de la cadencia por lo que es más indicado en personas de pronto mayores o que tengan una velocidad de marcha más constante y funciona en la medida en que hay mayor fricción, hay menor tasa de balanceo y viceversa. Entonces, cuando el paciente empieza a caminar más rápido, pues va a disminuir la fricción y esto nos podría llevar a una flexión excesiva de la rodilla y pues posteriormente a la caída del paciente. Entonces, lo que sí requiere este mecanismo es que el paciente tenga una muy buena capacidad de tener un control voluntario sobre la prótesis y pues sobre la rodilla que está manejando. El otro mecanismo que se utiliza pues en la fase de balanceo es el mecanismo de resistencia a fluidos. Entonces, generalmente el mecanismo más conocido es este que tenemos acá en la diapositiva, es a través de un pistón el cual pues se articula con un fluido. Entonces, a medida que uno aumenta la velocidad, aumenta la fuerza en que ese fluido pasa a través de estos orificios pequeños y eso va a crear un fenómeno de turbulencia, lo que va a hacer que ese fluido ofrezca una mayor resistencia al pistón y se haga pues como una contrafuerza y de esta manera pues haya como una mejor estabilidad en esa fase. Ya hablando pues de la fase de apoyo, entonces existe pues como tratan de dividir en el momento de la respuesta a la carga y en el momento que ya sea el apoyo inicial. Entonces, es importante que definamos la estabilidad voluntaria y la estabilidad de alineación. Como les mencionaba previamente, la estabilidad voluntaria es esa que tiene el paciente como para a través de los extensores de cadera, tener control sobre la prótesis, sobre el socket y sobre la rodilla y la estabilidad de alineación es algo que nosotros podemos brindar mediante pues cuando estamos diseñando la prótesis y lo podemos lograr moviendo el eje de reacción a piso más hacia posterior de la rodilla para crear un momento extensor. Esto como funciona, como está aquí en el dibujito. Entonces, cuando la línea de reacción a piso está más hacia posterior, o sea, la rodilla se va hacia anterior, esto nos va a crear un momento flexor. Entonces, cuando tenemos una línea de reacción a piso que se desplaza más hacia anterior, la rodilla va a quedar más hacia posterior y nos va a crear un momento extensor. Esto también lo podemos ya pues como reforzar con el apoyo inicial, se refuerza con la plantiflexión. Cuando hacemos la plantiflexión nos va a favorecer que la línea de reacción del suelo se desplace más hacia anterior y se cree ese momento extensor en la rodilla. Y entonces aquí también entra pues como la importancia de elegir cuál es el pie que vamos a diseñar de acuerdo a la rodilla que vamos a adaptar a nuestro paciente. Porque por ejemplo, pues un pie tipo SASH que nos brinda pues como cierto momento plantiflexor nos puede ayudar con esta parte de la, pues a contribuir esta parte pues como de la estabilidad, pero por su parte sí, si nosotros adaptamos un pie articulado que nos va a brindar un momento dorsiflexor, eso nos va a reducir el brazo de palanca y también nos va a reducir el momento extensor que estamos generando. El concepto de rodilla policéntrica es necesario porque pues claramente no funciona igual que lo que hemos venido planteando, ¿cierto? Sino que existe un concepto que se llama el centro de instantáneo, el centro instantáneo de rotación. Entonces lo que sucede con este centro instantáneo de rotación, que finalmente es el centro que surge de cruzar pues como los ejes, los diferentes ejes, que en las rodillas policéntricas principalmente son cuatro ejes, aunque más adelante veremos que pueden ser muchos más. Entonces lo que sucede es que cuando este centro instantáneo de rotación está más hacia posterior, nos va a favorecer el momento extensor y nos va a brindar una mayor estabilidad. Y en la medida en que este centro instantáneo de rotación esté más proximal, va a ofrecer una ventaja mecánica al paciente pues como por el brazo de palanca que realiza. En la medida en que uno va realizando pues la flexión de la rodilla, este centro instantáneo de rotación se va desplazando más hacia anterior y hacia distal, lo que va a desplazar pues como este eje más hacia la rodilla. Las rodillas policéntricas son muy útiles también porque nos favorecen tener una prolongación más corta desde el socket durante la flexión. Esto es útil cuando tenemos muñones de amputación transfemoral demasiado largos o cuando nos enfrentamos a pacientes con desarticulación de la rodilla. Entonces como podemos ver acá pues nos ofrecen una flexión incluso pues algunas hasta de 150 grados. En cuanto al control del apoyo, entonces básicamente lo que buscamos con este mecanismo es prevenir una flexión indeseada durante el apoyo. Esto nos puede ser muy útil en pacientes pues en los que requerimos como mejor estabilidad, en los que vemos que tienen o debilidad de la extremidad sana o en aquellos que pues tienen por sus comorbilidades otras alteraciones en la extremidad contralateral pues ya sea circulatorias o sea problemas articulares que de pronto nos van a afectar esa fase de apoyo y estos sistemas nos van a brindar una mejor estabilidad. Existen entonces diferentes mecanismos. El bloqueo a la carga es un mecanismo en el cual el paciente debe descargar peso sobre la prótesis para poder bloquear pues como el momento extensor. Cuando el paciente va liberando el peso de la prótesis, entonces se va generando un momento flexor y le permite pues como tener su cadencia. Este mecanismo requiere que el paciente tenga como esa habilidad de alternar rápidamente pues la fuerza desde la extremidad en la cual está utilizando la prótesis hasta la extremidad sana. Y existe otro mecanismo de control de apoyo que es el mecanismo hidráulico que digamos es el mecanismo más avanzado y que nos va a brindar mejores pues ventajas biomecánicas dado que nos ofrece una resistencia a través de fluidos o de aire, pero este mecanismo nos va a permitir variar pues como la cadencia. Y también existen mecanismos de asistencia para la extensión. Los mecanismos de asistencia para la extensión se pueden crear a través de diferentes maneras. Una pues que es como la más común es a través de resortes y la otra es a través de elásticos que se localizan pues como para fortalecer ese momento extensor y de esta manera brindarle al paciente más estabilidad durante la extensión completa y tener pues como mayor control cuando realice pues justo después de realizar la extensión para realizar la flexión. En cuanto a la flexión durante el apoyo, entonces lo que sucede es que durante la marcha normal nosotros tenemos un momento como de pre-flexión aproximadamente de 18 grados cuando la extremidad acepta la carga del peso. Entonces, ¿esto para qué sirve? Eso nos ofrece una ventaja mecánica dado que el centro de masa se localiza más bajo y nos va a brindar una marcha más eficiente disminuyendo las cargas en la extremidad generando pues como un fenómeno de absorción de choque. Este mecanismo puede ser muy útil en pacientes pues es adaptado a diferentes prótesis. Algunos dispositivos lo tienen de 5 grados, otros incluso más de 15 grados, es bastante variable pero lo que nos va a ayudar este mecanismo realmente es en pacientes en los cuales también tengamos como problemas para soportar mucha carga o mucho choque en la extremidad contralateral. Esto lo traigo porque pues es importante sobre todo para mis compañeros que apenas están comenzando entender que cada persona tiene un nivel de funcionalidad de acuerdo pues como a su deambulación. Entonces, lo vamos a clasificar como el nivel K. Entonces, las personas K0 son aquellas que no realizan deambulación, las K1 son aquellas personas que logran deambular dentro de la casa, generalmente pues son superficies planas y no tienen que atravesar pues como mayores obstáculos. Los K2 son personas que se desplazan en la comunidad pero con ciertas restricciones. Cuando se tienen que enfrentar pues a barreras ambientales logran superar aquellas que son de bajo nivel pero caminan en una cadencia fija. En cambio, los K3 son personas que se desplazan dentro de la comunidad sin mayor restricción, atraviesan la mayoría de las barreras ambientales a las que se ven enfrentados y presentan generalmente una cadencia variable. Y los K4 son personas ya que exceden pues como las destrezas básicas que se requieren para la deambulación y realizan actividades generalmente de alta energía. Entonces, los tipos de rodillas protésicas se pueden clasificar de acuerdo al nivel de funcionalidad requerido del paciente o a los mecanismos que tenemos pues para las mismas. Generalmente son cinco mecanismos que los vamos a ver con detenimiento pero pues es importante entender que existen muchos mecanismos disponibles en el mercado y que tenemos que identificar muy bien el paciente de acuerdo pues como a su edad, a sus comorbilidades, a sus actividades de la vida diaria y coger como todos estos elementos para tratar de identificar cuál es la rodilla que más nos va a favorecer el caso de nuestro paciente. Entonces, el principal, bueno, el primero que tenemos es la rodilla monaxial la podemos utilizar en personas que vivan en áreas remotas. ¿Por qué? Porque el mantenimiento generalmente de este tipo de rodillas es mucho más espaciado, pues no requiere tanto mantenimiento y puede ser un poco más costo efectivo para personas pues en nuestro país sabemos que contamos con personas sobre todo afectadas por minas antipersonas y todo esto que viven en áreas rurales y se puede utilizar en niños dado que nos ayuda pues los niños tienen una muy buena capacidad de manejar ese mecanismo que hablábamos inicialmente pues de la fricción en parte esto favorecido porque la extremidad pues es mucho más corta y ese mecanismo que se utiliza es como un péndulo entonces cuando la persona es adulta este péndulo va a ser mucho más difícil de manejar pero pues para los niños es mucho más fácil. Entonces la desventaja es que es un mecanismo que por sí mismo no nos brinda una estabilidad y que como ya habíamos hablado requiere que el paciente tenga muy buen control de la velocidad entonces generalmente se sugiere en personas que tengan una velocidad como constante. sin embargo pues uno puede adaptar a esta rodilla monoaxial y por eso era relevante como definir los diferentes conceptos porque no existe digamos una ciencia cierta o sea es la rodilla monoaxial y ya sino que uno puede adaptarle diferentes mecanismos para mejorar la funcionalidad de acuerdo a lo que uno quiere pues con el paciente y jugar como con todos estos mecanismos de ayuda que tenemos. Entonces uno lo que puede hacer es con la rodilla monoaxial adaptar un dispositivo de asistencia de extensión en quienes tengan un menor control voluntario y de esta manera pues como facilitar ese momento extensor y fortalecer pues como la estabilidad. El sistema de freno en la carga entonces es un sistema que podemos utilizar en personas pues con ambulación digamos no tan avanzada como otras entonces lo que realiza este sistema es que pues es útil en personas amputadas nuevas ¿por qué? porque este mecanismo nos va a permitir ser un sistema muy seguro es muy simple y nos va a brindar la seguridad para que el paciente poco a poco vaya ganando confianza y posteriormente se pueda adaptar a otro sistema o si la persona pues es una persona muy anciana que definitivamente sabemos que no va a tener pues como facilidad de adaptarse entonces lo podemos utilizar. Entonces como les comentaba para flexionar entonces lo que debe hacer el paciente es descargar el peso en la pierna contralateral entonces por eso también es importante valorar la capacidad que el paciente tenga ¿cierto? para realizar este cambio generalmente no es algo pues muy difícil pero eventualmente nos encontraremos ante casos que puedan requerir pues como valorar esto. Las rodillas policéntricas entonces como ya habíamos hablado lo más importante es identificar cuál es el centro de rotación instantáneo y cuando este centro cae pues frente al eje de reacción al piso va a crear un momento flexor. La ventaja que nos ofrece la rodilla policéntrica está sobre todo en el despeje durante el balanceo medio ya que se ha visto que aproximadamente nos ayuda a elevar un poco más la extremidad unos pues los dedos respecto a la superficie del piso aproximadamente 3 centímetros entonces va a favorecer pues que la base de la marcha pues del balanceo sea mucho más espontánea que con otros mecanismos. nos va a brindar una buena estabilidad y puede ser útil en pacientes con amputación bilateral. El bloqueo manual es el sistema pues que nos va a brindar máxima estabilidad este es el sistema que les estaba comentando ahorita pues se da como a través de adaptación de villas pues que van a hacer que ese bloqueo el paciente lo pueda controlar y pueda bloquear o desbloquear en la medida que lo necesite. El problema pues con este bloqueo es que obviamente va a generar una alteración en la marcha dado que el paciente va a tener que caminar pues como con una extremidad en rigidez pues más derecha y eso va a generar de pronto más costo energético. Sin embargo pues los pacientes logran realizar adaptaciones y generalmente lo que hacen es que empiezan pues realizan una marcha con una circunducción o pues van haciendo otro tipo de mecanismos para elevar esa cadera y pues lograr una marcha. Además pues lo que recomiendan es que uno pueda hacer esa extremidad un centímetro o algo más cortica para que el paciente pues no tenga como que realizar tanto esfuerzo. Entonces este mecanismo es muy útil en personas que tengan sobre todo mucha debilidad, personas mayores y también pues existen estudios que han demostrado que en los niños más pequeños como para brindar esa estabilidad mientras el niño inicia como sus primeros pasos si se empieza a adaptar puede ser muy útil. Ya posteriormente pues cuando uno vea que el niño es capaz como de utilizar la prótesis ya lo puede cambiar pues al mecanismo de fricción mediante la rodilla monoaxial. En cuanto al control, pues las rodillas de control fluido como les había mencionado entonces existen rodillas neumáticas que utilizan aire y existen las rodillas hidráulicas. Pues lo que dicen los doctores es que básicamente la diferencia es que la neumática nos va a ofrecer, pues va a ser un poco más liviana y quizás no va a ser tan útil para ofrecernos esa resistencia en personas que tengan un nivel de actividad demasiado alto. Sin embargo pues eso está debatido y con tanta tecnología pues han logrado adaptar algunos mecanismos neumáticos a personas demasiado activas pero generalmente lo que se recomienda es como en personas pues que no tengan unas cargas como tan pesadas porque el sistema hidráulico nos va a ofrecer una mejor resistencia y nos va a brindar una mayor estabilidad pues como en este tipo de usuarios. Asimismo también hablan pues consideraciones como el clima en las cuales el sistema hidráulico se podría ver afectado en climas que sean demasiado fríos lo cual pues el sistema neumático no se va a ver afectado. Entonces generalmente lo que nos proporciona el sistema de control fluido es un movimiento de oscilación mucho más suave y nos ayuda a compensar los cambios moderados en la cadencia. Otro tipo pues de rodillas que existen son rodillas híbridas como les decía pues existen demasiados tipos y lo que han hecho es jugar como con los diferentes sistemas entonces existen por ejemplo rodillas que son policéntricas y a su vez tienen control fluido para facilitar esa variación de la cadencia en la fase pues del balanceo. Existen otras como las control fluido que se adiciona un bloqueo manual para que el paciente pueda tener un mayor control y existen las rodillas con microprocesador pues que ya vamos a ver son unas rodillas muy pues bastante avanzadas identifican como más o menos la cadencia que el paciente maneja las variaciones de velocidad y se adapta como a eso. Entonces de acuerdo al nivel de actividad vamos a identificar nuestro paciente pues cuál de todos estos sistemas que hemos hablado se adapta mejor. Entonces lo que nos dice la guía de práctica clínica en cuanto a la rodilla policéntrica de control fluidos versus la rodilla policéntrica o monocéntrica convencional es que idealmente en personas con un nivel de actividad K1-K2 la adaptación de una rodilla monocéntrica con un bloqueo manual o con freno a la carga pues va a favorecer mucho más y que los K3 y los K4 se podrían adaptar a una monocéntrica o una policéntrica de control fluidos para permitirles pues como tener esa marcha más normal a la cual ellos son capaces pues como de adaptarse. La otra recomendación en cuanto a rodilla policéntrica de control fluidos versus policéntrica o monocéntrica entonces lo que sugieren es que para las personas K1-K2 se haga una adaptación de una policéntrica mecánica para los desarticulados de rodilla y en los K3 y los K4 se puede adaptar una policéntrica de control fluidos para mejorar la marcha. Entonces vamos a empezar a hacer un recorrido pues como por los diferentes tipos de rodillas de acuerdo al nivel de actividad esto pues recordando que cada paciente es un mundo y que uno en la práctica lo que se encuentra es pacientes que a veces son cada uno pero tienen muy buen control voluntario que son muy independientes que son personas que trabajan bastante pues durante sus actividades de la vida diaria y pues que de pronto no va a ser lo mismo que el K1 que nos encontramos pues el viejito que solamente se dedica a estar dentado en la ventana o pues a no hacer ninguna actividad como durante el transcurso del día. Entonces acá tenemos la rodilla monocéntrica con bloqueo a la carga. Como pueden evidenciar pues ahí el paciente está caminando donde en la medida que él ejerce fuerza sobre la rodilla de la prótesis entonces se genera una extensión. Lo podemos ver también pues acá el técnico nos está haciendo la simulación cuando él hace fuerza la rodilla no se flexiona y en la medida en que él libera la fuerza pues la rodilla genera un momento flexor. Esta sería una rodilla monocéntrica con bloqueo manual como vemos pues por ejemplo es un pacientico de bastante edad y ahí lo que él hizo fue liberar su mecanismo para poder sentarse. Como ven es un sistema bastante fácil y lo que hace es que cuando se va a volver a parar simplemente vuelve y bloquea la rodilla. Estos pues obviamente los que hemos visto son personas K1, K2 como ya hemos hablado previamente son mecanismos que se adaptan fácilmente a estas personas entonces las rodillas policéntricas mecánicas es importante también tenerlas en cuenta que pues como veníamos diciendo son personas K1, K2 pero que también se pueden a veces adaptar a unas rodillas policéntricas pues acá tenemos la rodilla policéntrica de Camina para quienes no la conocen es una rodilla policéntrica mecánica se desarrolló en el 2018 y pues la verdad es que hemos podido evidenciar que muchos pacientes se benefician pues de utilizar esta rodilla. Existe otro tipo de tecnologías mucho más avanzadas esta por ejemplo es una rodilla que es bloqueada y tiene asistencia para sentarse entonces bueno este video no me reprodujo pero básicamente lo que hace la señora es caminar pues con la rodilla en extensión y cuando se va a sentar simplemente libera la carga de peso y la rodilla se flexiona ya en niveles como K2, K3 pero que son personas de pronto un K3 más básico podemos utilizar la rodilla policéntrica con control neumático pues como les decía es una rodilla que nos va a brindar un poco más de confort pues no es tan pesada y a la vez nos va a permitir que ese paciente pues como no está tan limitado conserve la cadencia que él pueda realizar. Entonces acá podemos ver un K3 a la derecha pues que está apenas como adaptándose es un poquito más lento y al otro lado podemos ver un señor que ya está un poquito más adaptado al sistema y camina con una cadencia más variable entonces aquí podemos ver comparativamente como algunas personas con el mismo sistema pueden caminar diferente y pues este sistema nos ofrece esa ventaja de que puede caminar o despacio o rápido o alternar. Ya pues como en los niveles K3 nos encontramos con disponibilidad de rodillas policéntricas que manejan control fluidos esta por ejemplo que vemos acá es una con control pues una rodilla hidráulica pero que adicionalmente tiene un sistema de preflexión que como ya lo habíamos mencionado previamente es un sistema que nos ayuda mucho pues como absorber esas el choque pues como inicial entonces acá lo que podemos ver en el distrito de la izquierda es que el sistema de amortiguación pues está ahí como debajo donde dice cushion y básicamente eso es lo que se adapta como a todas las rodillas en diferentes presentaciones obviamente existen muchas marcas muchas cosas que nos brindan pues como posibilidades pero básicamente todas existen pues como con ese sistema que es como un sistema que nos favorece pues esa preflexión acá vamos a ver un paciente utilizando este sistema de preflexión entonces como ustedes pueden ver ese sistema generalmente lo que nos va a favorecer es personas que tengan que desplazar de pronto en terrenos inclinados obviamente pues ese sistema no va a brindar una flexión como los que vamos a ver más adelante pero pues personas que sean un K3 un poquito más activos se van a beneficiar generalmente logra hasta 15 grados pero lo que hace el sistema es que no se va hasta los 15 grados sino que hace como un balanceo más o menos entre 7 y 8 grados y ya digamos que lo máximo que logra son los 15 pero no hace los 15 durante todos los donde cada paso pues esto pues es como para que veamos un poquito mejor este sistema de preflexión entonces nuevamente vemos el centro pues de rotación instantáneo como se desplaza y este sistema pues nos va a favorecer que este centro de rotación tenga un mejor pues como vector para realizar el movimiento este sería un nivel K3 esta es una rodilla hidráulica también con un sistema de preflexión pero en este caso estamos viendo una paciente que es desarticulada de rodilla esta paciente obviamente pues es una pacientica que está muy bien adaptadita ya a su prótesis y esto ya sería pues como el mismo sistema de preflexión pero vemos esta paciente pues lo que hablábamos miren un K3 pues impresionante o sea nuestra señora ya obviamente aplica como para K4 adicionalmente esta paciente tiene un pie pues con reacción a piso entonces miremos todo el tipo de actividades que se pueden llegar a realizar pues en los pacientes como K3 plus entonces existe también un sistema que adicional pues al sistema hidráulico nos brinda una rotación ¿en qué consiste esto? básicamente este sistema de rotación nos va a permitir pues como tener una mejor un mejor control en la fase de apoyo y en la fase de oscilación y nos va a permitir bajar escaleras alternadamente se va a adaptar a diferentes velocidades de la marcha básicamente pues no es mi intención ahondar pues como en estos aspectos técnicos pero es como para que entendamos un poquito cómo funciona eso y básicamente es que hay una válvula que se posiciona de acuerdo a la extensión a la fase de apoyo y a la flexión y vemos cómo se va como adecuando de acuerdo a cada situación este sería el sistema hidráulico hidráulico con adición pues de rotación y vemos como todo lo lo que nos permite hacer como vemos le permite subir bajar escaleras pues a una pues paso por paso caminar sobre terrenos más irregulares este sistema resistente al agua y lo que hacen estos sistemas como vemos ahí el paciente lo bloqueó para que pues durante mientras esté dentro del agua caminen en extensión entonces vemos lo mismo está pues combinado tiene un bloqueo para la extensión y acá tenemos el paciente con el mismo sistema pero miremos que él apenas está pues como adaptando a este sistema a pesar de tener un sistema de rotación pues que como ya vimos permite hacer demasiadas actividades pues también hay personas que mientras se adaptan pues no van a tener como la misma destreza aquí vemos este paciente con un sistema de rodilla monocéntrica es monocéntrica pero adicional tiene pues como hidráulico y también tiene un asistente rotatorio aquí vemos como sube y como baja escaleras como vemos lo hace uno por uno en cuanto a las rodillas policéntricas hidráulicas existen pues como muchas disponibles en el mercado lo que hacen estas rodillas es que brindan muy buena amortiguación dan un mayor confort y permiten tener una marcha mucho más natural el acortamiento que existe pues como en esa fase media del balanceo es un movimiento mucho más fluido en cada paso y esto nos va a ayudar a evitar la elevación de la cadera y las pues digamos posiciones como anormales o marchas anormales que se van adaptando por este tipo de limitaciones permite un cambio en la velocidad y la flexión permite imitar la rodilla durante la fase inicial pues con ese sistema como de preflexión reduciendo así pues el impacto y la tensión en el muñón este es un amputado bilateral ya que veamos un par de dos de ellos vean como este sistema nos permite pues tener una muy buena adaptación incluso este pacientico pues que es bilateral obviamente pues el que es bilateral no tiene pues una marcha como tan tan cercana a la normal por ejemplo en la subida y eso pero pues tiene una muy buena estabilidad y logra hacer estas actividades pues sería imposible y este es pues también un amputadito bilateral y vemos este pacientico maneja ese sistema demasiado bien aquí pues él le explica cómo hace todas sus actividades de la vida diaria cómo logró pues adaptar el sistema y lo utiliza demasiado bien entonces como podemos ver el movimiento es muy cercano a una marcha normal incluso pues para este paciente que no tiene ninguna de sus extremidades inferiores entonces básicamente este sistema de rotación lo que utiliza es una tecnología que cuenta con un sensor de aceleración y un giroscopio entonces el sensor de aceleración es un componente electromecánico que lo que hace es medir las aceleraciones de traslación y estos sistemas se utilizan normalmente en en iphones en ordenadores portátiles en airpacks el giroscopio es un sistema electromecánico que nos va a medir la velocidad de rotación y normalmente se emplean pues como en aviones y otros dispositivos como estos transportadores personal aquí sencillamente lo que quería reflejar es cómo este este sistema nos permite simular una marcha bastante normal con una reflexión con un mecanismo adaptativo con una estabilidad dinámica y variar sobre todo la cadencia tenemos una pacientica está muy bien adaptada miren el mecanismo que ella utiliza para subir las escaleras y aquí podemos ver una de las ventajas del mecanismo de rotación es que el paciente puede o sea esto le es útil al paciente para muchas situaciones cuando se va a subir a un carro cuando está en espacios reducidos por ejemplo miren ella con la facilidad que se pone su calzado son cositas que realmente uno considera muy básicas pero que para el paciente son bastante útiles y pues como ya veíamos este sistema estos sistemas son resistentes al agua y ofrecen pues como una muy buena estabilidad dentro del agua a pesar de incluso utilizar sistemas hidráulicos entonces como conclusiones o para resumir y nos quede una idea grande entonces tenemos estas principales clases de rodillas y vamos a hablar de cada una entonces la fricción constante básicamente es muy buena porque es muy sencilla es un mecanismo que es económico que es duradero y está más indicada en personas que tengan una velocidad constante en la marcha su limitación es quizás que no nos brinda una muy buena estabilidad pero como ya vimos previamente es algo que podemos mejorar con diferentes pues mecanismos está la rodilla pues que tiene pues como control con el apoyo entonces esta rodilla nos va a brindar más estabilidad de carga está indicado de pronto en personas que tengan debilidad va a mejorar la estabilidad sin embargo pues sigue persistiendo en la marcha un retardo en la fase de balanceo tenemos las rodillas policéntricas pues que nos van a facilitar la flexión en el balanceo es muy útil pues en personas que son desarticuladas de rodilla pues por esa digamos cosmesis o facilidad que nos va a brindar en el momento que el paciente te va a realizar pues la flexión sentarse la ventaja es que tiene una muy buena estabilidad pues por el centro de rotación y no va a alterar el balanceo su desventaja es que pues es un poquito más costosa y obviamente es más pesada y pues no va a generar solo costos iniciales sino que posteriormente pues para el mantenimiento y esto entonces es bueno tenerlo pues como también en cuenta en el momento que lo vayamos a formular la de bloqueo manual pues en algunos textos lo refieren como último recurso sin embargo este esta frase pues es bastante como como si el sistema no sirviera pero ya sabemos muy bien como les expliqué que es un sistema bastante útil en personas en las cuales vamos a requerir la máxima estabilidad pues su limitación es que va a generar una marcha anormal y pues que cuando el paciente va a adoptar una posición sedente va a tener que retirar del sistema para poder pues como sentarse y el control fluidos pues es muy ventajoso porque nos permite cambiar la cadencia está indicado pues cuando los pacientes requieren como variar su velocidad la ventaja es que nos va a brindar una marcha más normal y por supuesto pues es un mecanismo que puede ser un poco más pesado y va a generar más costos entonces para finalizar vamos a ver este vídeo como vemos pues estos sistemas definitivamente como yo lo hice nos permiten al paciente hacer realmente lo que el paciente quiera hacer vemos muy bien que además de ser una rodilla con tan buena movilidad tiene muy buena estabilidad y este paciente pues obviamente está muy bien adaptado pues tiene la ventaja que es un mecanismo resistente al agua y pues literalmente el paciente no tiene ninguna limitación y eso era todo lo que tenía para decirles porque el paciente lo que tenía es un mecanismo que el paciente lo que tenía lo que tenía hizo es un mecanismo con el paciente por lo que tenía entonces